5 consejos para conseguir una mirada que enamora Hola hermosa comunidad, encantada de conectarme nuevamente con ustedes, bienvenidas El día de hoy hablaremos de un secreto que te dejará sorprendida por todo lo que puede hacer por ti Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta, también suscríbete y activa la campanita de notificaciones Y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video en los cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabellos, dientes, uñas y mucho más Si eres nuevo en el canal dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando Y si ya formas parte de nuestra ilustre comunidad déjame el emoji de una naranja en los comentarios que a ambos les regalaré un corazón y también les daré un cordial saludo ¿Sabías que unos ojos cansados pueden restarle belleza a nuestros ojos? Además de las ojeras que disminuyen nuestro atractivo, que suelen acrecentarse cuando estamos aún más agotados ¿Te gustaría volver a tener una mirada que impacte? ¿Una que deslumbre con tan solo mirar? Si es así, estás en el lugar indicado Te contaré los secretos para lucir una mirada que enamore Para los ojos rojos Tener unos ojos algo rojos puede deberse a una serie de alergias o también permanecer largas horas frente a un computador Haciendo que esto se seque Ten cuidado Para poder quitar esa coloración rojiza puedes aplicar un paño frío sobre tus estimados párpados Esta acción te ayudará a desinflamarlos Descongestionarlos Y por supuesto a su debido descanso Papas crudas sobre tus ojos Es usual que cuando amanecemos lucimos unos ojos algo hinchados Pero basta con coger unas rodajas De papas crudas de papa cruda y ponerlas sobre nuestros ojos durante unos 15 minutos Y desaparecerá la hinchazón Luce unas pestañas cargadas Para tener una mirada que impacte es necesario lucir unas pestañas espesas Tan solo con tus dedos toma unos 50 gramos de vaselina y 25 gramos de aceite de ricino Mézclalos Úntalo en tus pestañas todas las noches Y en tiempo récord lucirás unas pestañas tupidas Usa menta para tus ojeras Tan solo necesitas 5 hojas de menta Con ayuda de un mortero Desmenúcalas Luego llévalas al triturador Y refrigerar Y espera unos 15 minutos para que se enfríen por completo Ahora sí, aplícalas sobre tus ojeras Deja que actúe por unos minutos El aspecto oscuro que antes tenías se habrán disminuido notablemente Y la hinchazón de las mismas ya no existirán Estos secretos son para que luzcas una mirada hermosa e impactante Aquella que enamora Compártelo con tus amigas Te lo agradecerán siempre Si llegaste hasta aquí déjame el emoji de una carita feliz Mostrando los guientes en los comentarios Para saber que nos acompañaste Hasta el término del video Y que te agrada mucho nuestro trabajo A continuación te recomiendo estos dos maravillosos videos Que estoy segura te van a encantar Recuerda que puedes suscribirte al canal Para que recibas cada día un nuevo video Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video